El drama de Alondra comenzó en el año 2007, cuando Dorotea García, una inmigrante mexicana, terminó su relación con Reinaldo Díaz, el hombre que la amenazaba y maltrataba. Fue entonces que Reinaldo, un indocumentado de Michoacán que llegó a Estados Unidos en busca de trabajo, tomó una drástica decisión, se robó a Alondra y cruzó con ella la frontera rumbo a México y se sospecha que volvió al lado de su familia a su tierra natal. Y es donde comienza nuestra investigación en busca de Reinaldo, porque encontrándolo a él, podremos dar con la verdadera Alondra Díaz. Lo primero que hicimos fue llegar a la PGR en Morelia, Michoacán, ahí nos encontramos con una sorpresa, no hay ninguna denuncia contra Reinaldo Díaz y nadie está buscando a Alondra. En Morelia, un enfrentamiento entre transportistas de la Alianza y Comisión Reguladora del Transporte dejó como saldo 20 combis de la Ruta Roja dañadas, 6 de ellas volcadas. Armados con piedras y palos, los dos grupos, uno liderado por Miguel Corona Salto y el otro por José Martínez Pasalagua Hijo, se enfrentaron a golpes y luego de bajar el pasaje de las unidades, les destruyeron los cristales, poncharon llantas y volcaron, además de sacarles la gasolina con la que intentaron incendiarlas. El conflicto comenzó al filo de las 12.30 horas, derivado de que integrantes de la Comisión Reguladora metieron a trabajar en la Ruta 1 y 2 Roja, 15 unidades piratas, situación que molestó al grupo de Alianza, suscitándose el enfrentamiento que también dejó una decena de transportistas lesionados. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Un total de 36 niños provenientes de hogares disfuncionales que carecen de lo más elemental para enfrentar la vida, convirtieron un camper, una caseta de vigilancia y unas canchas deportivas de la colonia Carlos Salazar de Morelia, en el plantel educativo que podría ser su tabla de salvación para forjarse un mejor futuro. Son niños que trabajan en cruceros, trabajan en el mercado, tienen otro tipo de labor para ayudar a la economía de las familias, son niños que han sido rechazados de otras escuelas o son niños que por alguna situación familiar, sobre todo más familiar, se han quedado sin educación y demás y son niños que se nos han ido acercando. Con un contrato firmado con la Secretaría de Educación del programa educativo a la inclusión y equidad educativa dirigido a hijos de Jornaderos Agrícolas y Casa Mese, que les permite recibir un sueldo simbólico cada seis meses, tres profesores mantienen la escuela Maestro Vladimir Arriola Cortés a flote, frente a los grupos Casi por Amor al Arte. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Silvano Aureoles Conejo, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Gubernatura de Michoacán, no aparecerá en ningún video con integrantes de la delincuencia organizada, aseveró el exdirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva. Absolutamente lo digo, Silvano Aureoles no aparecerá, porque nunca estuvo en Tratos con la Tuta, no aparecerá en ningún video. Señaló que el PRD no pactó con grupos criminales y recordó que en el proceso electoral 2011, varios de sus abanderados fueron amenazados y obligados a dejar sus candidaturas. Con información de Amanda Bautista, informa, Guasar TV. A partir del mes de agosto, la UNAM aumentará su oferta educativa y contará con 11 licenciaturas. Informó que no llama, director de la UNAM del Campus Morelia, quien detalló que actualmente se cuenta con una matrícula de 522 alumnos en 9 licenciaturas. Las dos de base es ecología y administración de archivos. La UNAM tiene dos convocatorias. En la primera convocatoria no aparecieron estas licenciaturas porque todavía no se aprobaban. Entonces apenas vamos a salir en la segunda convocatoria que es en mayo o junio. Se prevé, las dos nuevas licenciaturas cuenten con un grupo de 25 estudiantes. Informó que entre los criterios para elegir la apertura de nuevas carreras es que no existan en universidades públicas del Estado. Con información de Amanda Bautista, informa, Guasar TV.